Talento, yo te corto la vena, directo a la yugular, yo doy risa y tú das pena Cállate, talento, tú no tienes talento, voy a fumar y voy a estar demasiado contento Y hoy día tú te vas en primera, y hoy día yo termino esa puta carretera Ves tranquilo, idiota, te voy a ganar, necesitas de esa droga para poder rapear Tú eres uno de todos míos y es natural, no sabes dejarte la mía, así es calidad Sí, porque hoy día yo te voy a matar, tú pareces semáforo, porque solo con la verde vas a avanzar Te voy a explorar, no me llames porque no te voy a contestar Y mato a estos gatos, con la verde avanzo, con la verde avanzo Quítate gatita, para mí morelos manzos Trae mierda, te vuelves una loca, yo te mato, pero te mato con mi boca Y cada palabra que destaca, traga, traga, te vas como una traga